¡Papá! ¡Ya! ¡Papá, espérame! Yo creo que hay una espina ¡Papá! ¡Papá, puedo ver! ¡Puedo ver! ¡Puede ver! ¡Adiós! ¿Dónde está el gasto? Yo creo que... Yo voy a cambiar tu lugar ¿Tú? ¿Cuántas flores tengo a mi mamá? ¿Por qué ella está feliz? No, mamá, vas a salir Es buena que está allá A ver, a verlo Hay muchas, muchas púas ¡Papá! 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 ¡Papá... Te dejo, pero arrancate, arrancate. ¿Qué escondió con él? ¿Qué? ¿Se escondió? Se quedó. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí se esconde! Venga donde los perros no me han visto. Toma, venga. ¡Toma! ¡No puedo caminar! Esta cubrieta está despido. Esta cubrieta está despilosa. ¡Ya, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! ¡Venga, ya, ya! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.